Porque luego también sabemos que como no hay programas de capacitación, no hay programas de formación específicos, a los funcionarios pues también no existe esa convicción real de hacer abierta la información para ver el tipo de... ¿Pero consideran que ha sido un gobierno transparente o no? Creo que se han dado pasos, se han dado pasos y acuérdense que el gobierno implica los tres niveles, el ejecutivo, el equitativo y el credencial, entonces habría que ir evaluando cada una de esas instancias. ¿Pero su evaluación del poder ejecutivo, cuál sería? ¿Positiva? Todavía hace falta, creo que las herramientas están dadas y habría que hacer una evaluación de idea mucho más profunda para poder definir el nivel de avance.